Los dos partidos aplazados del Camoens son de la segunda vuelta de la competición y ambos por positivos de COVID-19 en el cuadro caballa. El primero ante el Cádiz jugando las Ceutíes como locales y el segundo el que no pudo disputarse el pasado fin de semana en la pista del líder, el Deportivo Córdoba Cajasur. El Hércules por su parte tiene pendiente el partido de la primera vuelta ante el Cádiz en el Guillermo Molina por dos positivos en el conjunto gaditano y el encuentro de la segunda vuelta también en la cancha de las Ceutíes ante el Sporting Garrovilla, que fue polémicamente aplazado por el juez único de competición de la Real Federación Española de Fútbol al alegar las extremeñas que no podían ejercitarse con normalidad debido al mal estado en que se encontraba su pabellón de entrenamiento. Pero Camoens y Hércules no son los únicos que tienen partidos aplazados en el subgrupo 3B de la segunda división femenina de futbol sala. De hecho, todos los conjuntos que lo integran tienen al menos un partido pendiente. Cádiz y Sporting Garrovilla, con tres cada uno, son los que más aplazados acumulan. Con dos están Atlético Torcal, Guadalcacín, Camoens y Hércules. Y con uno, Deportivo Córdoba, La Cruz Villanovense y Almaraz. Varios de estos clubes coinciden en que lo más lógico sería paralizar la competición para que se recuperen los encuentros aplazados y luego continuarla. Remontado y el gol.